La dirección municipal de la Brigada José Martí del municipio de Rodas lanzó a través de las redes sociales la convocatoria a participar en la sexta edición del concurso Escaramojo, una invitación diferente a la de años anteriores por la situación epidemiológica que vive el país. La circular expone enfoques necesarios para la evolución exitosa del evento, entre las que destaca la necesidad de establecer una plataforma para el intercambio de saberes artísticos pedagógicos en torno a la creación artística para contribuir al enriquecimiento de la programación cultural del territorio e insertar a los instructores de arte de las nuevas formaciones en todos los momentos del concurso, con el fin de acercarlos al movimiento. Como novedad se propone este año que el evento no sea de forma competitiva, que las casas de cultura y las brigadas seleccionen a los participantes en cada nivel y que las muestras, plantillas de participación y dictámenes técnicos se presenten en formato audiovisual. La necesidad de crear un programa comunicacional que voy el evento con la participación de los medios de comunicación, plataformas digitales y perfiles institucionales, también se encuentra entre las prioridades para este año, en el que la presentación del evento será una jornada de programación nacional del 8 al 13 de junio. Escaramojo representa una oportunidad para acercar a públicos diferentes que conozcan y aprecien el quehacer de los instructores de arte y la calidad de sus propuestas. Marieli Salcedo y Yusniel González, Notizón.